Buenos días y bienvenidos a mi canal en este episodio de la casa de brujas vamos a terminar las paredes si os fijáis en el capítulo anterior pusimos aquí detrás como un pasillo y le dimos otro tono diferente a esta estancia veis que las paredes son marrones vale había pensado en hacer lo mismo por eso a la puerta ya le había dado los tonos pero me pareció que no se iba a diferenciar así que lo que vamos a hacer es ponerle a toda la estancia el mismo tono que le estamos poniendo a los muebles y a la chimenea los pondremos en esos tonos grises pero quiero hacerle algunas molduras o algún dibujo para que quede chulo así que voy a pensar cómo hacerlo y os lo enseño comenzamos vale pues lo primero que voy a hacer es que la balconada que hicimos en el primer episodio una vez colocada en la parte exterior no cuadra perfectamente entonces como ahora lo que voy a hacer esta fachada y lo que quiero ponerle son las molduras que van aquí voy a tapar los huecos lo he medido ya y si lo coloco así ahí se resiste veis como va tapando los huecos del exterior vale pues una vez que están colocados ya no se me vería los orificios que se veía el exterior y así ya puedo concretar dónde van a ir las molduras para poder fabricar toda la parte de abajo para cuadrar las medidas así que voy a pegarle esto y empezaré a poner las medidas que van correctas aquí en otro episodio ya enseñé de dónde se acaba las molduras tengo este molde y lo utilicé esto es lo que sale la moldura hecha y yo las corto por la mitad que quedan así así es como hice la moldura de la puerta en otro capítulo y así es como voy a poner las molduras a esta ventana así que voy a medirlas y las coloco chau Gracias por ver el video. 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 Veis que no lo he acabado en este lado porque no me hace falta. Aquí va una pared que lo tapa y en el lado contrario hemos hecho lo mismo. Igual, aquí va una de las paredes y aquí irá un mueble entero. Así que tampoco me va a hacer falta. Pues ya hemos acabado. Lo pongo en el sitio, os lo enseño y hasta el próximo capítulo. Besitos en miniatura. ¡Gracias!